Hablo Silvia, buen día. Claro, ustedes están refiriendo puntualmente a la infodemia, esto que ha reconocido la propia Organización Mundial de la Salud, que está aquejando al mundo a través de esta pandemia que ha generado el coronavirus. Y hoy puntualmente nos vamos a referir a la plataforma Confiar, que es un emprendimiento conjunto entre el CONICET, el equipo de coordinación justamente de ciencia anti-fake news y la agencia TELAM, creado para contrarrestar justamente estas noticias falsas. Y nos acompaña la doctora Soledad Gori, ella es del CONICET, es un poco el factotum, el alma mater de esto, y mucho te agradecemos que nos recibas en tu casa. No, por favor. Contanos un poquito cómo nace esta iniciativa. Bueno, esta iniciativa nace desde el compromiso social que tenemos todos y todas, los científicos y científicas que conformamos el grupo. La verdad que nos llegaba mucha información tergiversada, falsas noticias, fake news, por cadenas de WhatsApp, por redes sociales, o mismo las veíamos en los medios de comunicación. Y entonces desde marzo que estamos recibiendo todos los días esto, y la típica es, vos sos científica, desmentime tal cosa, qué puedo hacer cuando llego a mi casa, tengo que alcolear todo, la comida. Bueno, un montón de cuestiones, o si el origen era natural del virus o no. O sea, un montón de cosas que no llegaban, y bueno, empezamos a pensar que quizás una solución colectiva estaba buena, entre todos tratar de tener esa... Nosotros tenemos las herramientas para poder chequear información, porque sabemos dónde buscar las evidencias científicas, y entonces extender ese privilegio que tenemos por ser científicos a la comunidad, tratar de llevar una respuesta clara y concreta, y bueno, ahí fue que buscamos al CONICET, que es el organismo que nos aúna a todos para poder llevar esa respuesta. Soledad, danos un ejemplo concreto de una noticia falsa que sea común. Bueno, esta que te comenté, por ejemplo, el origen artificial del virus, como que ha salido de un laboratorio, que se ha mezclado con HIV, bueno, eso es fácilmente... Primero que han salido muchos trabajos en revistas importantes, y es fácilmente chequeable porque uno tiene el acceso al código genético, si sabe dónde buscarlo, del virus, con lo cual se puede cotejar y ver si tiene la misma secuencia o no que el HIV, o tiene pedazos de HIV, y eso lo hemos hecho hasta nosotros mismos, y claramente no es así, y además tiene un 96% de homología o de similitud con el código genético del coronavirus del murciélago, con lo cual se sabe que no es un origen artificial. Por ejemplo, esa quedó muy en la sociedad, la verdad. Soledad, ¿qué objetivo perciben los que difunden estas noticias falsas? Bueno, es una muy buena pregunta, la verdad que recién ahora vamos a empezar a trabajar un poco en eso, que tenemos ya gente de comunicación que también está colaborando con nosotros, la verdad que nosotros al ser biólogos, bioquímicos, biotecnólogos, no tenemos como esa expertise para poder descubrirlo. La verdad que hay de todo, yo creo que por ahí en el caso del origen artificial debe tener un interés económico claramente, por detrás, o político, pero más que nada ahora, por ejemplo, volvió a salir esto, junto con otras cosas, cuando empiezan los movimientos más anticuarentena, ¿no? Justamente empieza como a haber ahí un balance, empezar a tirar fake news a propósito para generar esto en la sociedad, generar la presión social y que empiecen las medidas a cambiar también. Creo que hay mucho sanatero también, ¿no? Sí, sí. Mirá, justo hablando de sanatero, me parece que es un buen momento porque la verdad que nos ve todo el país, entonces está bueno hablar del dióxido de cloro que estuvo saliendo estos últimos días, no sé si vieron que en las redes como que hubo un furor en los últimos dos días, salió en otros medios también nacionales a partir de eso. La verdad que el dióxido de cloro se vende como un tratamiento para el coronavirus, no hay ningún tipo de evidencia científica para eso, también se vendía para otros usos medicinales, está prohibido por la ANMAT, FDA, en España, donde lo busquen, porque es perjudicial para la salud. Así que además de no tener ninguna efectividad, encima hace daño, con lo cual, por favor, a los que les sugieren esto y se los venden, ¿no? En algún punto ahí, por ejemplo, tenés un interés comercial por detrás, ¿no? Económico. Así que, nada, ya que estamos, avisamos que nosotros ya lo tenemos desmentido en la plataforma y cualquier duda, obviamente, nos pueden consultar. El canal también está participando a través de unas cápsulas que son muy interesantes. Sí, totalmente. Esas cápsulas también, más que nada, las maneja Telam, ¿no? Pero sí, está bueno porque eso hace que llegue mucho más, ¿no? La difusión, que también llegue quizás a los más chicos, ¿no? Que están viendo tal vez la tele en ese momento. Está bueno eso también porque nosotros desde las redes podemos llegar a diferentes públicos, pero, bueno, ese me parece que es muy bueno y estar constantemente en la tele, creo que es imprescindible para este momento, sí. Soledad, vos lo dijiste, por la televisión pública, por Canal 7, que está participando también de este emprendimiento, te está viendo el país. Invita a la gente a que visite la página. Bueno, la página es confiar.telam.com.ar, tienen verdaderos o falsos, fake news desmentidas también, tienen una caja de herramientas, consultas, tips, para también saber que, ante la duda, no hay que compartir información, en las redes circula mucha información falsa y se difunde 10 veces más rápido que la información verdadera, así que hay que tener mucho cuidado. También tenemos nuestras redes propias del grupo, que es arrobaanti-fakenews. También ahí tenemos mucha información. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, está planteado, la plataforma ya ha tenido más de 150.000 visitas. Bueno, para chequearla, para contrarrestar de alguna manera toda esta gente que está difundiendo noticias falsas, con claros intereses creados, y también, como decíamos con ella, hay mucho sanatero circulando por los medios, que quizás no han tenido el lugar que ellos creen que deberían haber tenido, entonces se prestan a los programas que los invitan y generan todo este tipo de rumores o de noticias falsas que lo que más hacen es confundir a la opinión pública. Bien, Daniel, el trabajo en vivo allí.